a uno de los pocos mcdonalds que hay acá en un país comunista se hace muy difícil comer a ver si se puede entrar y que es lo que hay adentro en un país comunista un mcdonalds que es por ahí la máxima expresión del capitalismo el robo a mano armada que vieron en el vídeo anterior todavía uno puede venir acá y mandar una postal típica de cada lugar dice andron street vendors como anda la bandurria latina seguimos en vietnam estamos en ho chi min y hoy vinimos a comer a uno de los pocos mcdonalds que hay acá en un país comunista yo personalmente al ser vegano no como en mcdonalds pero bueno lo raro que se siente en un país comunista poder comer en un mcdonalds tiene la posibilidad de comer algo diferente a lo que es una hamburguesa en mi caso me pedí arroz que bueno no es mucho con unas papas fritas y una gaseosa mediana por menos de dos dólares y porque también quisimos mostrarles por el hecho de que acá se hace muy difícil comer lugares son bastante sucios entonces si bien nosotros comemos siempre en esos chiringuitos chiquitos en esos puestos callejeros y hablamos con la gente y demás que nos resulta muy interesante y también es lo autóctono el lugar y optamos siempre por eso acá la verdad es que resulta bastante sucio por temas de higiene y demás no quisimos comer en esos lugares entonces como plan b vimos el mcdonalds nos metimos la vista la verdad que acá es impresionante vamos en el primer piso en el edificio ese azul ahí a la izquierda donde lo tapa la planta está el mercado que vimos en el vídeo anterior así que bueno vamos a comer esto tan raro para mí que es comer arroz en un mcdonalds y después así nos vamos a ir al correo central y y y y y y y y y bueno gente nos comimos nuestro río rico arroz la verdad que estuvo bastante bueno diferente y ahora decimos venir a la otra cara de la moneda al centro del post office a la oficina del correo central un lugar antiquísimo acá en ho chi min ahí estoy viendo la entrada es de 1886 1891 así que bueno de finales 1800 como les digo todavía sigue activa todavía uno puede venir acá y mandar una postal a un amigo un ser querido un familiar a lo que fuere así que nos vamos a meter y vamos a mostrarle lo antiguo contra lo moderno que se lo mostramos recién en el mcdonalds miren ahí tienen los relojes londres canberra parís california y washington y esta especie de oficinitas que no sé si estarán abiertas o no a ver si se puede entrar y que es lo que hay adentro vale no hay nada ahí enfrente tenemos otra con los relojes pretoria seúl beijing tokyo y moscú me imagino que esto en alguna otra época no sé si sería un asiento para que la gente se sentara a escribir o directamente si había algún teléfono a ver ahí si nos puedo meter en esta bueno miren acá tenemos una banquetita aparte de la parabollaria acá está esto que es como un medidor así que me imagino que sería lógicamente no en esa época pero quizás posteriormente usaba como una especie de locutorio para que bueno uno llamara por teléfono quizás eso fue más moderno y anteriormente la gente con el teléfono antiguo o quizás como les decía para escribir acá estamos en la parte del correo estas son las oficinas bueno ahora acá no hay gente pero allá enfrente ven que sí donde uno puede enviar las postales en que venden varios souvenirs lógicamente ya está armado un poco más para el turismo acá tiene una especie de udas y acá miren tienen un montón de postales que la gente está buscando donde uno directamente por ejemplo miren esta típica de acá del lugar dice andron street vendors está 5000 donks son menos de 20 centavos bueno ven que hay un montón acá está la señora esta mirando las diferentes cosas también venden imanes miren ahí tienen los gorros le voy a preguntar a la chica esa si me acerco a ver cuánto los venden a ver si me da bola y después vamos a preguntar también cuánto es que tarda en llegar por ejemplo una postal de acá a Argentina a ver si tarda no sé un par de semanas un mes si va es difícil el tema de la comunicación pero a ver si va en barco cómo es que va a mí me resulta interesante recuerdo en 2010 cuando estaba viviendo en Nueva Zelanda que ahí también envía algunas postales tenían ese buzón rojo clásico que había en su momento en Argentina me pareció interesante y lo mandé acá ven cada uno ahí eligiendo sus recuerdos acá miren tienen distintas bueno acá llaman las postales que son para mandar miren a ver vamos a agarrar una greetings from Vietnam I am excited to see you soon love Emma bueno ven acá le ponen las postales 3 de 10.500 o sea son 31.500 es más o menos un dólar y medio y esta no debe ser muy barata porque está hecha en bambú yo me imagino que esta persona se gastó unos 50.000 don que son 2 dólares así que bueno por lo visto va a Estados Unidos así que más o menos para que tengan una idea Sir, if we send a postcard how long does it take to arrive for example to Argentina? about one month about one month thank you bueno ahí está lo que le decía si la enviamos de acá a Argentina tarda más o menos un mes ahí llegando ya al final ven que acá ya tienen productos más grandes ya son cajas no encomiendas ya acá es gente local lógicamente la clásica figura el retrato de Ho Chi Mi el edificio la verdad que es muy pero muy bonito una pregunta ¿cuál es el precio de las tazas? ¿medium size? 90.000 90.000 ok gracias bueno ahí vieron los gorros pero con diseño que dicen Vietnam están pintados a mano y demás los medianos 90.000 están un poquito elevados pero no es el robo a mano armada que vieron en el video anterior lógicamente va a ser un poquito más caro porque es un lugar turístico y es como si fuese bueno el local del lugar turístico entonces ven ahí también en los costados tienen como pasillos con productos y demás que bueno ahora no vamos a entrar pero bueno nada principalmente en este video no tan largo lo que quería mostrarles era justamente eso la diferencia entre este lugar clásico histórico antiquísimo donde la gente venía en tiempos de antaño anteriormente a mandar sus correos vaya uno a saber a qué parte del mundo que todavía sigue funcionando y lo opuesto que fue comer en un McDonald's más allá de que comimos arroz yo personalmente comí arroz digamos lo raro que es comer arroz en un McDonald's y después lo raro es que lo raro que es encontrar en un país comunista un McDonald's que es por ahí la máxima expresión del capitalismo donde tiene coca cola, donde tiene las papas frentes y así más así que nada esas dos caras de la moneda acá en Hojimi me pareció interesante mostrárselo así que nada espero que les haya gustado si fue así como digo siempre dejen su me gusta suscríbanse gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima gente gracias